Nosotros lo dimos cuenta porque empezamos así, estábamos tranquilos dentro de la casa, estábamos durmiendo y no sé, no estaba todo oscuro en la casa, no había luna y cuando vemos empezaba así a sentir olor a humo, todos vimos mirar para afuera, por la ventana y veía que todo se estaba incendiando. Era, no sé si alguien vino a tirar, acolía los cigarrillos, alguna cosa, vinieron a tirar todo, entonces, bueno, vinieron a tirar, no sé, sin querer o a propósito, ¿Ustedes qué tenían aquí afuera? Acá teníamos todo, más que nada basura, sacó todo para limpiar, es por el tema que nos pidió, por el tema de salud de mi mamá, por la higiene, que limpiemos todo, saquemos toda basura, no era nada importante. Había colchones, papeles, cartones, plástico, de todo, había de todo, botellas, todas cosas que no servían, ropa que no servía. Es decir, todos los elementos que ustedes iban a retirarlos. Claro, sí, que íbamos acá. Se acumularon y pasó alguien y tiró, ¿qué? Sí, pasó alguien y tiró, claro, un cigarrillo, una cosa. ¿Es lo que le dijeron los bomberos o es lo que intuyen ustedes? Lo que es, pensamos nosotros, lo que también le dijeron los bomberos, que alguien acá había acolía de cigarrillo, eso también afectó mucho. Entonces, lo que se hizo, bueno, se dañó un poco el tema de la luz y el gas, también por ahora no tenemos luz ni gas. Se ha quemado todo lo que es el transformador, todo el medidor de gas. Sí, tuvieron que cortar el suministro de gas. Claro, sí, sí, tuvieron que cortar y también se bajó automáticamente lo de la luz, también se bajó solo. Y los vecinos, eso sí, nos agradecemos también a los vecinos porque nos han ayudado, nuestros vecinos acá en la 560 ayudaron, tiraron agua, colaboraron todos, están ayudando todo y bueno, también bueno, dentro de todo estamos bien, a nosotros no nos pasó nada, todo bien, gracias a Dios, yo con mi hermano y... Gracias.